El 2020 ha sido un año haciago para el corazón de muchos famosos. Rupturas, divorcios, separaciones... Muchas relaciones no han superado la dura prueba de un confinamiento en pareja sin poder salir de casa, pero donde existe un problema siempre aparece una solución, una app para ligar, casi en exclusiva para famosos. Se trata de la aplicación solo para ellos llamada Raya y en ella, tal y como ha descubierto el programa Socialite, se esconde en multitud de celebrities, algo que nos ayuda a entender por qué los famosos casi siempre acaban estando con otros famosos. Ahora bien, ¿quieres saber quiénes están detrás de este Tinder solo para celebrities? Pues hay de todo, desde futbolistas hasta actores y actrices, pasando por triunfitos, todos ellos afanados en encontrar el amor en esta especie de mujeres y hombres y viceversa, cuya discreción, eso sí, se ha visto comprometida. La lista sin duda no tiene desperdicio y vemos perfiles como el de Blanca Suárez, Thibaut Courtois, Jorge Lorenzo, el hijo de Michael Schumacher, Alex González, Ana Guerra, María León y un largo etcétera de famosos dispuestos a encontrar el amor a golpe de SwipeRide. ¡Gracias! ¡Gracias!